Hoy vamos a conocer a Marcela, una vecina del barrio El Tizón, de Virrey del Pino, que en diciembre decidió abrir las puertas de su casa para crear el merendero Las Violetas. Hoy más de 80 chicos se alimentan en este lugar y es por esto que Marcela necesita de la ayuda de todos para poder seguir realizando esta gran tarea solidaria. Funciona los días jueves, 16 y 30 se entregan, pero ya se empieza a trabajar días antes. Empiezo a preparar la ropa para dar con los nombres, porque con todo esto era pandemia y la gente no respetaba la distancia, yo ponía en mesas y se amontonaban todos, entonces ahora ya me mandaron las edades de los talleres y entrego el jueves. Ahora con esta movida que se empezó a difundir el taller, empezó a llegar cosas, ropa para los chicos y así, bueno, un poquito de bolsón, mercadería, cajas, así. Lo que sea yo recibo, hace poco recibí galletitas, bueno, se administra, hago que alcance. Yo hago la pasaflora o el bico, yo lo hago para que algo dulce los chicos puedan tomar con la leche. Yo doy, aparte de los chicos, doy a gente grande que necesitan que no reciben ayuda de ningún lado. Entonces lo que tenga se reparte acá, todo es bienvenido. A mí me emociona, me emociona porque jamás había hecho nada. O sea, vivía mi vida antes de todo esto. Empecé el 17 de diciembre. ¿Qué cantidad de gente ayudás por día? 80 están inscritos y ahora tengo lista de espera. Y bueno, un placer, puede ser algo con mi barrio, pero necesito tu ayuda para poder ayudar.